Otra familia de productos químicos peligrosos que tienen que estar etiquetados bajo SGA son los productos oxidantes. Un producto oxidante es peligroso toda vez que puede generar una reacción peligrosa con otro producto. Normalmente sufren reacciones de óxido reducción, que es ganar o perder electrones. El hecho es que son productos muy inestables y pueden generar reacciones bastante peligrosas o incluso si hay un incendio en el que se involucran, ellos aumentan la propagación del fuego. ¿Por qué lo aumentan? Porque tienen oxígeno, muchos de ellos, en su estructura molecular. Hablamos del caso del ozono, del peróxido de hidrógeno, del permanganato de potasio, de los bicromatos, del ácido nítrico, que como tienen átomos de oxígeno, lo que hacen es que cuando se involucran en un incendio, lo que hacen es aumentarlo. Su símbolo es una bola, un círculo sobre una llama, o por debajo de una llama. Allí encontramos el flúor, el ozono, el ácido perclórico, el ácido sulfúrico, que es muy utilizado. El ácido sulfúrico, aparte de ser corrosivo, es bastante oxidante. El cloro, el flúor es oxidante. A pesar de que no tiene átomos de oxígeno, también se considera oxidante. Dentro de los gases oxidantes, tenemos el oxígeno, que es un gas que no es tóxico, pero bajo sistema armonizado debe ser etiquetado como gas comprimido, y también debe ponerse el pictorama de oxidante. Si hay un incendio y hay demasiado oxígeno, pues ese incendio difícilmente se va a controlar. Es por ello que los oxidantes deben estar almacenados alejados de productos que sean inflamables. El permanganato de potasio es un líquido, es un producto que tiene en su estructura átomos de oxígeno, por tanto, es un producto fuertemente oxidante. El cloro, el cloro según un sistema globalmente armonizado es un gas corrosivo, es oxidante, puede causar la muerte, es muy tóxico y puede causar irritación de las vías respiratorias de forma muy fuerte. Digamos que el principal peligro del cloro, como gas, es que es tóxico. Pero también es un elemento que sufre reacciones de oxidoreducción, por eso se considera que es un gas oxidante.